Los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, han vuelto a poner sobre la mesa el problema del racismo en los estadios de fútbol. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer los árbitros cuando se encuentran con este tipo de situaciones? Bueno, pues la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte marca un protocolo. Lo primero es detener el partido y entonces se informa por megafonía de la situación. Si la violencia verbal continúa, está establecido que el árbitro debe parar el encuentro de forma temporal. Pide a los equipos que se retiren y toma una decisión. Es posible que el partido se suspenda definitivamente, aunque esto se contempla como una última opción. En el caso de Mestalla, este protocolo no se llevó hasta el final. El partido se paró durante ocho minutos porque jugadores de ambos equipos, viendo lo que estaba pasando, se encararon a las gradas. Aunque todos los equipos de primera división, excepto Osasuna, cuentan en sus filas con jugadores racializados, lo cierto es que la gran mayoría de los ataques se los lleva él, Vinicius. Esta temporada, la Liga ha registrado una decena de denuncias por insultos racistas en su contra. El jugador pide más castigos. Pero los insultos racistas no salen gratis últimamente. Dos hinchas del Valencia están vetados de por vida y se enfrentan a una denuncia. También por insultos a Vinicius, un aficionado del Real Mallorca debe pagar 4.000 euros y estará un año sin entrar a recintos deportivos. Aunque muy poco a poco se han ido dando pasos para intentar acabar con la impunidad. El más destacable, el caso de Iñaki Williams. Los insultos a este jugador vasco en enero de 2020 han llegado tres años después a juicio, en la que es la primera causa penal de la historia de España por racismo contra un jugador profesional. La Fiscalía pide dos años de cárcel y más de 5.000 euros de multa por un delito de odio. Si hacemos memoria, hay muchos más, como los insultos a los cameruneses Samuel Eto'o y Carlos Cameni, o a los brasileños Roberto Carlos y Dani Alves, con el famoso episodio del plátano. Un pasado que sirve para aprender de los errores y trabajar para que nunca se repitan.